Tenemos el nuevo pasaporte electrónico con chip incluido, donde están todos nuestros datos personales, foto, firma, huellas, dactilares, así que podemos viajar a cualquier país del mundo. Agenda tu cita en www.registrocivil.gov.es y obtén tu nuevo pasaporte electrónico con estándares internacionales en tan solo 35 minutos. Registro Civil, comprometido con la identidad del Ecuador. Gobierno del Ecuador. Autorización número 0-324. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní y... Señoras y señores, arrancamos con el viaje por todo el país. Empezamos con Juan, que le envía una selfie de sus vacaciones en Amazonía a su novia en Puerto del Morro. Pero, ¿lo logrará? Ahí es donde entra la jugada Diego, el técnico de Claro, que era mantenimiento de las lateras por todo el país, que forman parte de una gran red que Pedro controla desde el centro de operaciones, donde millones de ecuatorianos se conectan al mismo tiempo como Carla. La novia de Juan, que recibe su celular, la foto que le envía de sus vacaciones. El trabajo de miles de personas alrededor de todo el país. Hace posible conectarte en cualquier rincón del Ecuador. Más información en claro.com.es. ¿Has pensado por qué tu dinero no trabaja tanto como tú? En Mutualista Pichincha creemos que tu dinero puede hacer mucho más por ti. Ahorra en nuestra cuenta rentable y recibe el 5% de interés. Porque no solo estarás haciendo crecer tu dinero. También podrás despertar con un cappuccino hecho en casa. Ahorra en una cuenta rentable de Mutualista Pichincha y participa por una máquina de cappuccino. El 5% de Mutualista Pichincha es tu mejor opción. Hace tu dinero, trabaje por ti. Mutualista Pichincha, 61 años y con tanto. Estoy agradecido. ¿Por qué? Porque voy a emprender. Estoy cumpliendo mi sueño como emprendedor. Estoy muy contento hoy. Con muchos agricultores estamos agradecidos. Apoyar esa base de la pirámide productiva. Más de mil millones de dólares en créditos entregados. Miles de sueños cumplidos. Nuestro trabajo continúa. Visita la agencia más cercana y acceda a nuestros créditos productivos. Van Ecuador, financia tus sueños. Gobierno del Ecuador. Autorización número 0-313. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Tu vida se mueve rápido. Por eso necesitas un SUV full como For Territory. Para cuidar a toda la familia te da la seguridad que necesitas. Estructura reforzada. Seis airbags y mucho más. Para estar a la vanguardia tecnológica. El sistema multimedia touch. Con Apple CarPlay y Android Auto totalmente inalámbrico. Te permite estar en conexión siempre. Obsérvalo todo desde su techo panorámico y llega más lejos. Con su motor 1.5 Turbo EcoBoost. Que te da la potencia que necesitas. For Territory. La versión full de tu vida. Visítanos en nuestros concesionarios y programa tu test drive. For Kito Motors. Abuelo, ¿para ti qué significa decidir? Es elegir algo entre dos o más opciones. Y no todos van a decidir lo mismo. Porque cada uno tiene su propia opinión. Y su punto de vista. Por ejemplo, este 20 de agosto decidiremos en la consulta popular sobre la actividad petrolera en el Yasuní. Y si estás fuera del país, no olvides que puedes decidir vía telemática. Mi voto decide. Y el tuyo también. CN. Tu voto decide. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de Opinión Democracia. Siete, quince minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados. El economista Mauricio Pozo, ex ministro de Economía y Finanzas. El economista Fausto Ortiz, ex ministro de Economía y Finanzas. Y el economista Santiago García, catedrático y presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Les invitamos para analizar en medio de esta recta final de la campaña. Ha habido alusiones al tema de la dolarización y hay propuestas como la ecuadolarización que implicaría en un tema, por cierto, absolutamente delicado, que desde el año 2000 rige en el Ecuador, como es la circulación del dólar. Sin embargo, una nueva campaña en la que los propios candidatos, por favor, los propios candidatos, como el caso de Andrés Arauz del Correísmo, en declaraciones a una publicación extranjera, reactiva el tema y habla de la ecuadolarización con medios electrónicos. Una especie de convertibilidad electrónica donde los dólares sean absorbidos y puedan ser utilizados para pagos internacionales, según explicó Andrés Arauz. ¿Qué implica esto en un tema delicado? Economista Mauricio Pozo, muy buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la entrevista. Saludos a Fausto y a Santiago. Me parece que el anuncio que ha hecho el candidato Arauz sobre el tema de la dolarización no solamente que es un desacierto, sino que es un error conceptual y hace ver algunas aristas de un pronunciamiento de esta naturaleza. En primer lugar, hay que señalar que usted no puede ocultar los problemas reales de la economía, llamemos un desequilibrio fiscal que este año va a ser bastante más grande de lo que estuvo previsto y de lo que está en el presupuesto del Estado, con un esquema donde trate de reemplazar esa falta de recursos con una moneda electrónica o un dinero electrónico. aclarando que no es lo mismo pagar a través de un esquema electrónico, un medio electrónico que puede ser un celular, puede ser un iPad o lo que sea, con un dinero que no existe. Y en esa línea me parece que dar un anuncio de esa naturaleza me parece que no conlleva absolutamente a nada real. En segundo lugar, fíjese, el 98% por dar un porcentaje, tal vez inclusive pequeño de los ecuatorianos, respalda el dólar. No respalda ninguna alternativa al dólar, no respalda ninguna forma que se le acerque al dólar o que sea una adaptación de una moneda de aceptación internacional a un concepto que busquen nacionalizarlo. El dólar es una moneda emitida por un país extranjero, que nosotros lo hemos adoptado, que es la moneda de curso legal en el Ecuador, y por lo tanto eso existe y se ha fortalecido a lo largo de 23 años por un principio básico de cualquier moneda, que significa la confianza. Si no existe confianza, no existe moneda. Y anunciar el que se busque darle una suerte de tónica nacional a la aplicación de una moneda extranjera me parece que es atentar contra ese principio de confianza en una moneda. Es otro elemento que me parece esencial. Y el tercero es que usted puede empezar a usar medios electrónicos para cubrir una deficiencia de fondos, por decir, empezar a pagar con transacciones electrónicas y no enviar una transferencia en efectivo, o que revista un efectivo. Pero eso es un tema que le dura poco tiempo. Difícil cuantificar exactamente cuánto le dura poco tiempo porque eso podría ocurrir en una economía absolutamente cerrada. Pero en una economía abierta, que tiene relación con el resto del mundo, donde usted tiene que enviar dólares reales para importar, usted tiene que pagar deuda pública externa y deuda privada externa para pagar las obligaciones, ese proceso no tiene ninguna validez. Porque usted tiene que transferir los fondos y bajarle de una cuenta en el Ecuador y que esto incremente una cuenta en el exterior. Entonces eso no dura absolutamente nada que sea permanente. Y eso me recuerda a mí cuando se empezaron a pagar obligaciones en Argentina hace muchos años y que terminó siendo el famoso patacón y que terminó quebrando el sistema en ese momento. Entonces, para darle un cierre a esta primera participación, yo le diría que si eso se llegara a producir, lo único que haría es acelerar una crisis del sector externo, una crisis monetaria y, asimismo, una crisis fiscal. No resuelve absolutamente nada. Es un fiasco proponer una iniciativa de esta naturaleza. Bien, saludamos al economista Fausto Ortiz, el ministro de Economía y Finanzas. Quisiera ilustrar, para que tenga el respaldo suficiente, lo que señalara el candidato vicepresidencial por el correísmo, Andrés Arauz. Pues es que la propuesta suya de desdolarizar en realidad es convertir la dolarización en algo similar a la convertibilidad que tuvo la Argentina. Sí, a partir del uso de las tecnologías modernas, los medios de pago electrónicos. No una convertibilidad de vieja usanza, sino una, podríamos llamarla ecuadolarización, con medios electrónicos y además con una política muy, muy activa. Más que adoptar el dólar, creo que estamos en un momento histórico que nos permitiría adoptar el sur, esta unidad regional monetaria que se está planteando con cada vez más fuerza y que veremos con fuertes noticias en los próximos meses. Creo que estamos a puertas de ver el nacimiento de una unidad monetaria regional, pero yo creo que no va por la adopción de una moneda foránea, sino de una propia, pero regional. Y estamos encaminados en esa dirección. Economista Fausto Ortiz, no dólar, sino una moneda del sur y unidad monetaria regional. ¿Se puede reemplazar al dólar en esas condiciones? Buen día. Buen día, Miguel. Saludos cordiales a usted, Mauricio Santiago, la gente que nos escucha. Esa es la intención de plantear por el candidato Arauz, ¿no? Eso es lo que podría tener en mente él ahora y quizás lo tiene en el pasado. Quizás también entendiendo por qué, ¿no? ¿Qué puede llevar a plantear algo de esa naturaleza? Y es por qué es más vinculado al tema fiscal. Hay, para este año, un déficit esperado de más de 4 mil millones de dólares. El año siguiente el déficit podría estar acercándose a los 5 mil 500 millones de dólares. Porque cada año hay que incrementar un punto del PIB en el sector de salud. Y entonces, cuando tienes déficit, necesitas acceso a financiamiento. Y un gobierno de las características de Luisa González no va a tener acceso a financiamiento porque se está ahí mismo tratando de cerrar las puertas, ¿no? Al decir, no nos interesa el tema de la deuda externa, la vamos a estar observando, quizás no la paguemos acá. Y entonces, al no tener acceso a financiamiento, entonces, ¿cómo puedes hacer para gastar la plata? Y una alternativa que tienen ellos es, por supuesto, algún esquema similar a lo que usaron antes, un esquema de expansión de balance de la costa central, un esquema de emisión monetaria estando neutralizado, y que puede eso conllevar a que perdamos el dólar. Y entonces, por eso es que ellos piden a gritos que haya una moneda regional y se lo pedía desde hace mucho tiempo en el gobierno de Correa, pensando que podría ser una alternativa distinta, que tenga algo más de flexibilidad que el esquema dolarizado que tenemos en la actualidad. Por lo tanto, el dólar para ellos es un estorbo, es la camisa de fuerza, que, cual loco, están tratando de desafarse. En algún momento ya le aflojaron un par de botones cuando le quitaron plata al Banco Central, pero las leyes en el gobierno del presidente Moreno, a la salida de su mandato, Mauricio estuvo por ahí en la última reforma monetaria del Banco Central, que limitaba cualquier posibilidad de que el Banco Central le dé financiamiento al gobierno. Pero eso es lo que aparentemente el gobierno plantea cuando habla en su programa de algunos esquemas de liquidez que les faciliten a ellos el manejo. Bienvenido a Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Economista García, ¿cómo ve esta propuesta? Porque allí está, o sea, esto no es invento, allí está. ¿Cuánto pudiera afectar a un tema tan delicado como se ha dicho esta mañana, en donde la gran mayoría de ecuatorianos quiere mantener el dólar billete? Gracias, Miguel. En primer lugar, buenos días. Gracias por la invitación nuevamente. Un saludo a Mauricio Fausto. Muy importante, interesante poder compartir esta comunicación, este debate público. Bueno, lo primero que quiero decir, recojo sus últimas palabras, Miguel, es la preocupación que sentimos los ecuatorianos, en el sentido de que nos toque debatir una propuesta de gran calado, de gran importancia, como este tema de los ecuadólares, solo a partir de una entrevista en un medio argentino. Yo le felicito a Miguel porque usted está poniendo sobre la mesa, pero mi reflexión es, ojalá hubiésemos podido discutir sobre una propuesta técnica, una propuesta en firme, y también recordarle a los ciudadanos que utilizar parte de la Reserva Internacional o sacar este dinero electrónico como moneda o moneda electrónica. También ha sido propuesta por dos candidatos adicionales, tanto el señor Iacupérez como el señor Javier Herbas nos han hecho conocer de que podrían tener la intención de coger partes a reservas internacionales del Banco Central para poder inyectar liquidez. Entonces, sí menciono esto, me parece que no sé dónde nos perdemos, dónde los políticos se pierden y temas como este deberíamos debatirlo en función de propuestas mucho más acabadas, de propuestas más directas, francas, que nos permitan hacernos juicio de valor mucho más precisos. Yo he revisado ayer, bueno, parte de la noche, los planes de los cuatro candidatos que menciono, y en ninguno está esta posibilidad de utilizar las reservas o utilizar una moneda electrónica, sí está en el plan de la señora María Luisa González la posibilidad de implementar una política, ellos llaman una política activa monetaria, y esa política activa dejan ahí, dicen vamos a utilizar porque necesitamos entregar mayor liquidez a la economía. Entonces, Miguel, esta es mi primera reflexión. El país definitivamente, y coincido con Fausto o con Mauricio, el tema fiscal está sobre nuestra cabeza, el tema de la lenta recuperación, eso tenemos que también mencionar, es una de las más lentas de América Latina, ni siquiera el 2023 vamos a poder recuperar lo que teníamos en el 2019, demostrando que Ecuador no va a salir y no está saliendo lo más rápido posible de la crisis del 2020 por la pandemia, y eso duele mucho, la verdad es que complica mucho al ecuatoriano, complica mucho a las familias, y ahí estamos, como digo, discutiendo una cuestión parcial, yo no sé, ni soy analista político, me imagino tiene esto consecuencias políticas, pero sí me hubiese gustado, Miguel, estos tipos de debates sobre las cuestiones así técnicas, de fondo, con una propuesta seria. Pero bueno, es lo que tenemos, y como le digo, me queda a mí una tremenda preocupación, porque no es cualquier cosa, no es decir voy a construir un hospital en Cayambe, decir algo, que plantearse la utilización de una moneda electrónica como un mecanismo de pago, como una moneda de conservación de valor, eso sí preocupa y así lo planteo. Economista Mauricio Pozo, hay un pronunciamiento público del candidato corruísta Andrés Darós, ¿qué implicaría, cuando él habla, no al dólar, sino el sur, una unidad monetaria regional, a sabiendas de que eso generaría, por un lado, incertidumbre, cuando la gran mayoría, la gran mayoría en la ciudad y en el campo, maneja el dólar como moneda de circulación? Miguel, cuando usted revisa un poco la participación de la producción de la región en el mundo, toda América Latina representa aproximadamente el 7% del PIB mundial, el 7%, y dentro de ese 7% Ecuador tiene el 1.6%, es decir, somos del 1.6% del 7%, para que no se pierdan, eso es del 1 por mil, por ponerlo de alguna manera, y eso conlleva a que la participación nuestra es muy marginal en el contexto internacional. La región y la conformación de la economía de los distintos países no tiene ninguna posibilidad de tener una moneda común que refleje posibilidad de comercio y de aceptación internacional. Fíjese, solamente el caso del Japón, el Japón es una isla y pequeña, solo ellos tienen más o menos del 9% del PIB mundial, tienen ellos más que toda la región, y por cierto la región, hablando de los países grandes latinoamericanos, el caso de Brasil, el caso de México, el caso de Argentina, que esos 3% aglutinan el 85% del PIB. Entonces, el tener una moneda común y pretender que esta sea de aceptación internacional es una fábula, y ni siquiera la posibilidad de la situación de las economías de la región no está para poder jugar en esas líneas. Son ligas mayores donde los actores principales son el dólar, el euro, el yen, probablemente el yuan, y no mucho más. No tenemos ahí ningún espacio, ni lo vamos a tener, me parece que es un error de concepto y fundamental. Segundo, el Ecuador es el único país de la región que está dolarizado. Bueno, pongámosle ahí en el número ese lo que la realidad de Panamá probablemente, pero en el contexto es de Ecuador el que tiene una particularidad distinta de los países. ¿Y qué nos está tratando de decir? Que abandonemos el dólar para adoptar una moneda común o una moneda regional. Eso iría en corta de los principios que le cité a una primera participación. La confianza en una moneda que le da certidumbre, le da confiabilidad, le da certezas a la actividad económica, con todos los peros y con todos los males que tenemos. Ha sido el mejor amigo, el mejor aliado del Ecuador en los últimos 23 años. Y ese único factor que nos ha permitido sortear muchas crisis o al menos reducir su impacto es el que se pretende ahora destruir con una propuesta que yo no le llamaría una propuesta seria. Me parece una propuesta indecente atentar con un principio como el que estamos conversando el día de hoy. Y quiero terminar con algo. En el momento en que usted anuncia el que no va a utilizar el dólar norteamericano para todas las transacciones de la economía, desde el pago del pasaje en bus hasta la compra de un bien inmueble, ese momento, y va a querer compensar ciertas transacciones con alguna posibilidad de dinero electrónico, ese momento, usted va a producir la creación de un mercado paralelo, lo que se llama un mercado negro, donde va a entrar a regir un tipo de cambio, porque uno será la transacción con dólares y otro será el monto de la transacción con ese dinero electrónico o esa alternativa que quiere proponer. Y eso será el principio del fin, porque eso es introducir un tipo de cambio en un esquema donde no existe el tipo de cambio, porque la dolarización no admite el tipo de cambio. El tipo de cambio es el del mercado internacional, del dólar con las otras monedas que cité. Entonces, eso es un poco la implicación que conlleva un anuncio de esta naturaleza que para mí de propuesta seria no tiene absolutamente nada. Economista Mauricio Pozo, ¿implicaría que el Estado absorbería nuestros dólares, los dólares de la gente, y ya no habría dólar en las cuentas? Miguel, cualquier cosa que digamos de ese pronunciamiento es todavía especulativo. O sea, no sabemos exactamente cómo pueda operar, pero efectivamente dentro de las posibilidades están muchas. La una es que empiecen a limitar el uso de moneda norteamericana, que ciertas transacciones se lo pueden hacer solamente con la otra y algunas otras con esta moneda, que las remuneraciones de los que tienen empleo sea a través de estos ecuadólares o estas transferencias electrónicas que no tienen respaldo ni quienes desean. Aquí puede pasar cualquier cosa. Y eso es una invitación, por cierto, una invitación para que se genere un pánico con impredecibles consecuencias en la salud del sistema financiero. Es una irresponsabilidad poder anunciar un esquema de esta naturaleza. Economista Fausto Ortiz, se ha hablado de esta unidad de moneda regional, lo dijo textualmente el candidato vicepresidencial Correísmo. ¿Esto implicaría la aceptación ya en la región de esta moneda y los pagos que se reciban sería con ese tipo de moneda? Ya no con el dólar. ¿El dólar desaparecería de las cuentas de las personas? Sí, el tema regional es una situación que están buscando hace mucho tiempo. Yo recuerdo que era ministro de Finanzas en el 2007. Allá por diciembre, el presidente Chávez, el presidente Correa y otro presidente de la región decían, hagamos el Banco del Sur. Y entonces empezamos a hacer el Banco del Sur a buen ritmo. Ya decíamos cuánta plata había que aportar cada uno y había que decir cuánta plata es lo que ese Banco del Sur que se convertiría en una especie de fondo monetario internacional alternativo y va a dar plata también a los países. Pero la capacidad de otorgar financiamiento era limitada, lo cual hacía un banco con alguna intrascendencia. Pero en algún momento quiso incorporarse a Brasil también en la iniciativa del Banco del Sur. Y Brasil puso un freno a raya y dijo yo no me embarco en esa iniciativa ya en el 2007. Y entonces Brasil, al decir que no, Argentina se le pegó a Brasil y también dijo ya no va. Y el Banco del Sur fue a la deriva y no terminó en ninguna iniciativa que era como de alguna forma el arranque para poder tener después una moneda regional. En el sur están en procesos electorales cercanos. Hay que ver qué es lo que pasa en Argentina. Hay que ver si de pronto Lula tiene intereses en hacer esta moneda regional. Yo no creo que tenga mayor impacto para poder hacer algún tipo de transacciones comerciales internas. que no son importantes. En el caso ecuatoriano, nuestra relación comercial es mucho más con Europa, mucho más con Estados Unidos que para hacer pagos locales que sería ridículamente pequeño. Y entonces estamos frente a una situación en donde va a tomar mucho tiempo pensar qué es lo que quieren hacer en el tema de la moneda regional como el método básico de arranque. Pero aquí los temas críticos son si el gobierno quiere cambiar el gobierno de la tendencia de la señora Luisa González si quiere cambiar la ley monetaria que dice el Banco Central sí podrá recibir órdenes del Ministerio de Finanzas y del Ejecutivo para que le dé plata. O también eliminar y cambiar la salida de divisas que en enero del 2024 va a estar en el 2% si le quieren cambiar otra vez de vuelta al 5, quizás al 7, quizás al 10, quizás al 15. Ese tipo de cosas que por suerte para la economía ecuatoriana van a ir pasando por la asamblea y necesitan enviar un proyecto de ley que va a tener 30 días para su discusión. En ese tiempo la gente va a poder expresar su inconformidad con o aceptación con lo que se envíe a la asamblea. Entonces la moneda regional es quizás un sueño de perro de tratar de ver cómo se hacen pagos locales en comercio exterior solamente para evitar el tema del dólar. Pero el otro tema es también más crítico y de alguna forma solo que hay que estar atentos cuando ya tengamos enfrente un gobierno en esa línea sin que llegara a ocurrir aquello. La candidata González en estos días decía que le encanta el dólar que ella no va a hacer nada con el dólar pero a la par dice mis asesores en el tema económico son fulano y sultano y sultano y fulano sí están interesados en liberarse de esa camisa de fuerza que es el dólar. Economista Fausto Ortiz ¿qué pasaría con en este escenario del anuncio con las divisas de las exportaciones que entran al país a través del sistema financiero? si se devolvería quienes acceden a eso se les entregarían papeles o lo que se ha dicho esta mañana patacones virtuales ¿qué pasaría con el envío de dinero? ejemplos claros a un hijo que estudia afuera y requeriría la aprobación de las autoridades monetarias este modelo ya se ha visto en Venezuela por eso el mercado negro que funcionara paralelamente como decía Mauricio Pozo ¿no sería un control absoluto de los recursos privados a través del Banco Central del Ecuador? pero es que son los modelos a seguir y hay buena forma de estar entendiendo qué es lo que pudiera ocurrir cuando vayan en una ruta atrasada a algún gobierno actual o futuro entonces es lo que en Venezuela son el CADIVI ¿no? el centro este que te dice la administración de las divisas ¿cuánta plata puedes mandar al exterior? ¿cuánta plata puedes recibir? la plata se recibe de exportaciones en el Banco Central y luego de ahí se la vuelve a dar a los importadores para que puedan traer los productos y entonces todo un caos y el esquema que va a resultar es el tipo de cambio ¿no? y el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio en el mercado negro y entonces es una suerte complicada nuestra economía más o menos tiene unos 20 mil millones de dólares en liquidez en efectivo ¿no? entonces la gente de alguna forma puede intuitivamente decir ¿cómo me libro de que el gobierno no me coja mi plata? entonces la gente dice tengo que tener el efectivo y entonces eso de ahí es la parte complicada este en el tema de cuando una información sea equivocada y sea tratada de corregir con otra información equivocada la gente puede decir sincero quiero salvar mis dólares la única forma que puedo salvar mis dólares es teniéndolos yo mismo y administrandolos yo mismo y esa es la parte difícil en una economía este que está acostumbrada al dólar y que mañana pueda sentir la amenaza de que lo quieran retirar ¿no? y sobre todo no se dan cuenta quizás pero el más afectado es el de menos recursos porque hoy día con su sueldo básico este alcanza a comprar productos de largo plazo porque tiene acceso a financiamiento y ese producto va a poder este ser pagado mañana al mismo nivel de precio en cambio cuando ocurra una situación de esas el más afectado va a ser el asalariado con un sueldo fijo bajito entonces eso es que tenés cuidado y esperemos que hacia adelante tengamos una suerte de poder continuar de realizados corrigiendo algunas cosas que hay que corregir por supuesto porque la economía como decía Santiago está estancada este no tiene no tiene crecimiento para poder empujar el empleo hay que corregir y es difícil estarlo dolarizado y es difícil hacerlo desde el sector público la lógica es empezar a trabajarlo con el sector privado darle incentivos adecuados para que el sector privado sea el dinamizador en la economía economista Santiago García una de las afirmaciones del candidato del correísmo lo dijo textualmente el utilizar billetes dólares para pagos nacionales es extremadamente ineficiente y reduce las oportunidades de comercio internacional eso implicaría que se está poniendo en riesgo los dólares que libremente circulan y que tiene un ciudadano común en su banco o en su cuenta bueno Miguel solo repito mi primera aseveración parece que no me hice entender bien yo mencioné que no es no es una propuesta técnica responsable porque solo tenemos un anuncio en un medio argentino y también un discurso político porque hace dos años y medio en la campaña anterior algo ya se mencionó si quiero mencionar la moneda regional latinoamericana acabo de ver una nota de prensa mientras intervenían Fausto y Mauricio y hay un anuncio de una de un periódico serio argentino y brasileño anunciando en el mes de enero de este año que Argentina y Brasil continúan en la construcción de una moneda en primer lugar bilateral entre Argentina y Brasil como mecanismo de pago de su comercio exterior no una moneda única dicen ellos sino una moneda electrónica bilateral que luego se pretendería que los otros países latinoamericanos se pueda incluir o no la única moneda única conocida es el euro es una moneda que les costó a los europeos no sé 40 o 50 años para implementar el sistema unificado monetario europeo dejo constancia porque eso es lo que hay que decir a los ciudadanos ahí también hay unas intenciones hay unos debates académicos unos debates de política pública porque si es cierto yo ahí debo reconocer no es fácil manejar en las relaciones económicas y no es fácil tener toda la disponibilidad de dólares que quisiéramos esto es una región dólar eso está claro y como dice Fausto seguro tenemos mucho comercio inversiones con la unión europea pero finalmente es una zona dólar acá y los dólares escasean entonces eso no quiero anticipar solamente estoy poniendo los puntos sobre la mesa estoy poniendo las cartas sobre la mesa de cómo en américa latina se viene discutiendo esto ahora lo que usted me pregunta Miguel o sea igual repitiendo hay que referirnos a estas propuestas no formales sino de anuncios en fin yo lo que veo y estuve revisando en estos días porque esto tiene mucha cola como digo es demasiado importante como para que sea solo una declaración el 2014 recordemos ya se implementó se implementó no teoría se implementó no es cierto el dólar electrónico y ahí yo recuerdo entre otras cosas se crearon 300 mil cuentas de dinero electrónico estoy tratando de ser muy sintético Miguel porque esto nosotros ya vivimos y creo que al final del día si no me equivoco pido disculpas si alguien ya me dice no fue así me parece que se llegó a una emisión entre comillas de 8 millones de dólares eso es lo que pude revisar en estos días y recordando el 2014 que se quería con eso el momento que yo tenía 100 dólares en una cuenta especial no mi cuenta de ahorros ni mi cuenta corriente un banco x privado o en mi cooperativa de ahorro y crédito sino una cuenta especial y esa cuenta especial podía tener tantos dólares electrónicos así empezó eso y se emitieron 8 millones de lo que yo recuerdo y supuestamente servía como mecanismo de pago para entre otras cosas los servicios públicos para ciertas transacciones económicas ¿qué se pretende ganar con eso? ahí viene la reflexión es de alguna manera lo que ellos llaman o que algunos colegas míos llaman una política monetaria activa porque si es cierto hemos perdido la capacidad de manejo monetario por la dolarización ese es uno de los costos de la dolarización veamos el caso el caso colombiano el caso colombiano es paradigmático han sabido manejar muy bien su moneda nacional no es que sea el mejor del mundo pero si uno revisa las cuestiones macroeconómicas del país vecino es bastante digamos adecuado entonces acá yo entiendo así son los costos de la dolarización no es perfecta la dolarización nos restringe muchísimo por ejemplo el tema como lo hacen los colombianos el tema del manejo monetario entonces el síntesis de todo esto yo creo que es muy complicado muy complicado y ahí coincido con Mauricio en esa parte en el sentido de que una moneda y lo decimos los economistas y está demostrado a través de la historia lo más importante de una moneda es la confianza el momento solo en un segundo que alguien no tenga confianza en el ecuadólar y el momento que tenga un castigo así sea del 1% así sea lo que fuese no sea equivalente 1 a 1 el sistema es un fracaso entonces si preocupa como decía al inicio no podemos entrar a más detalles no podemos decir como quizás sea el discurso como lo decía el señor Arauz finalmente esto va a dar paso a la moneda comunitaria o a la moneda regional sudamericana entonces será una moneda que posiblemente circule de forma paralela como lo dicen los argentinos y brasileños no es una moneda única para el caso latinoamericano sino una medida para transacciones comerciales en el caso del ecuador yo entendería que sería esa la propuesta no tiene ningún sentido que pensemos que el ecuador puede servir para transacciones internacionales eso no eso sí es una locura ni siquiera voy a comentarlo sino que servirá como digo quizás tomando la experiencia 2014 que se intentó hacer algo similar con este dólar electrónico que finalmente fue un fracaso eso hay que hay que mencionarlo así terminaron devolviendo porque hicimos unos depósitos de algunas personas y se puso un equivalente en los dólares electrónicos entonces Miguel yo deploro la situación política este país está demasiado golpeado demasiado herido muy muy cabizbajo estamos sin liquidez los hogares las clases medias las clases bajas y claro llegan estas propuestas sin sustento sin ni siquiera nos dan la posibilidad de entrar a un debate serio propositivo para encontrar también en los márgenes quizás de la dolarización como digo alternativas que nos permita una buena recuperación si vamos a seguir con la política económica tal como vamos muchos años también uno reflexiona y dice bueno ¿a dónde vamos como sociedad? mucha pobreza mucha marginalidad hoy han subido los ninis que se llaman ni empleo ni educación de miles de jóvenes nosotros calculamos dos millones de jóvenes menores de 34 años a través del colegio de economistas menores de 34 años entre 15 y 34 años dos millones de ecuatorianos que viven en el empleo precario entonces claro ahí es lo que uno dice bueno pero siempre yo soy de las personas y no puedo ser de otra manera creo que todo esto hay que buscar propuestas serias bien establecidas debatir lo que haya que debatir mirar las experiencias internacionales en fin pero con frontalidad y también con la ciencia en la mano porque la economía no se hace con buenas intenciones se hace también en función de cuestiones objetivas por cierto economista Santiago García esto pone en debate el candidato esto no es traído a los cabellos en un tema tan delicado y no nos podemos sustraer o sea que esto pase fácilmente ¿no? pero es que mi mensaje mi querido Miguel es precisamente los que exponen la propuesta yo esperaría un pronunciamiento del partido revolución ciudadana y perdón yo soy directo ahí ya no hay yo no me escondo un pronunciamiento en firme sobre esto porque va a quedar bueno sí es que sí y no entonces me parece que tenemos el derecho los ciudadanos más allá de que muchos pueden tener afinidad o no eso es cada quien tiene esa libertad por eso vivimos en democracia pero sí como usted lo dice es complicado tratar algo que no está en firme que no está en documentos ahora hemos comentado aquí creo que hay ciertas coincidencias coincidencias no parece muy adecuado no parece técnico no parece no hay un sustento definitivamente sobre esa propuesta entonces yo hago ese llamado debe haber ese pronunciamiento también le recuerdo a mis dos amigos a Mauricio y a Fausto que hay dos candidatos más que han hecho simila propuesta me parece le escuché a la señora Cúperes y también le escuché al señor Javier Herbas entonces también hay ese esa esa digamos de alguna manera estas propuestas que dos candidatos adicionales también han manifestado a sí mismos y no encuentro los planes si he revisado responsablemente los planes de gobierno que lo han registrado en el tribunal electoral y no está ese detalle entonces claro Miguel bueno bueno si yo no lo reclamo a usted yo lo único que digo es y muy bien que tengamos este evento por lo menos para tratar de aclarar un poquito más y el ciudadano pueda tomar su voto de manera informada Economista Mauricio Pozo en definitiva una propuesta de estas lo hace públicamente sería contraindicado en un tema tan sensible como el económico y la circulación del dólar efectivamente Miguel me parece que es un enunciado muy poco productivo me parece que es un enunciado que genera preocupación que genera dudas no me parece nada responsable me parece que el candidato está hablando de más uno no puede mi candidato yo fui candidato también no puede decir cualquier cosa pues tiene que decir temas que tengan algún tipo de respaldo y no lanzar los cuatro vientos o un pronunciamiento de esta naturaleza fíjese algo que me parece importante que se mencionó Santiago lo hizo el Ecuador ya buscó en el gobierno de Correa la introducción de dinero electrónico hizo un un amague para esa propuesta y esa propuesta fue absolutamente negativa negativa en el sentido que no llegó no tradujo en ningún interés ¿saben lo que son ocho millones de dólares en una economía que en ese momento la cantidad de recursos el MD2 que se llama es decir la plata circulando para que se haya depositado pudo haber sido no sé 35 mil millones ahora son 72 mil pero no representa nada o sea eso quiere decir que no tuvo respaldo y no genera de ninguna manera confianza ya tenemos un antecedente de esta naturaleza que no dio ningún resultado favorable así que como dije es una fábula pensar que alguien va a aceptar algún esquema alternativo al dólar que no se confunda una cosa es pagar con instrumentos electrónicos que lo estamos haciendo usted hace transferencias con su celular con su computador eso es distinto a la creación de moneda electrónica o dinero electrónico o algo que busque sustituir o participar en las transacciones reemplazando del uso del dólar son dos temas absolutamente distintos es más yo le diría ojalá podamos en algún momento eliminar el uso de billetes dólares físicos de lo que se llama el papel moneda y que podamos todos transar con un chip un medio electrónico eso nos va a ayudar y va a reducir los costos de transacción pero cualquier alternativa de ninguna manera quiere decir reemplazar al dólar eso no quiere decir que busquemos darle una suerte de moneda alternativa a las transacciones en el Ecuador entonces eso si es fundamental el tercer elemento tal vez sobre esto Miguel es que ya se usaron las reservas internacionales para buscar reactivar la economía y eso ya se lo hizo fueron 8 mil millones que sacaron de la liquidez de las reservas se le dio al gobierno y a la banca pública para supuestamente con ello reactivar la economía ¿cuál fue el resultado? la banca pública prestó la morosidad y la plata que fue algo que se terminó debería ser responsable de las finanzas públicas ahorita nuestra ocupación debería ser cómo recuperamos la recaudación tributaria que el país necesita cómo recuperamos la producción petrolera que ha caído como ha caído cómo buscamos darle al Estado el tamaño que corresponde cómo renegociamos la deuda que se va a volver muy complicada hacia adelante si caer en un default esas deberían ser las preocupaciones no una propuesta de esta naturaleza economista Fausto Ortiz es decir retomar los temas de fondo antes que hacer este tipo de anuncios que pudieran calificarse como lo dijo el economista Mauricio Poso una propuesta indecente claro pero no hay que dejar pasar no es que ah si me equivoqué solamente porque la mentira usualmente no viene solo como una mentira viene de alguna forma es un plan oculto que mañana si tengo oportunidad lo haré entonces nos toca también destacar que eso tiene sus amenazas y sus riesgos y luego lo otro por supuesto entender y tratar de trabajar sobre las alternativas que más nos complican el tema de inseguridad no está ahí porque le da la gana el tema de inseguridad tiene una base de arranque que es la pobreza el desempleo que es lo que hay que atacar pero no hay como desatender que algún candidato cualquiera que sea que haga una propuesta que puede poner en riesgo el sistema actual que tenemos en los incontenadores que nos ha dado tranquilidad y paz al menos en la parte económica por muchos años y eso hay que irlo trabajando para que también vaya sintiendo si esa idea estuviera ahí presente sepan que hay que pensarlo de mejor forma para no implementarlo el tema del dinero electrónico en su momento la amenaza era no los 8 millones de dólares la amenaza era que pudiera de ahí pasarse a pagar los 500 millones mensuales de dómina que era lo que en esa época se pagaba mensualmente en el sector público o los mil millones de dólares que eran el bono de desarrollo humano o los mil y pico millones que era la plata que se le diera a la seguridad social es decir también es una especie de vamos a intentar con algo pequeñito para ver cómo va y vamos a ir incrementándolo hay algún dicho ahí medio incómodo que existe entonces fue preferible sacar eso de ahí de tajo porque era una cosa complicada pero de ese tipo de cosas quizás pudiéramos empezar a observar ¿por qué? porque no hay acceso a financiamiento y cuando estamos en una economía con déficit fiscal como el que tenemos actual de más de 4 mil millones de dólares necesita financiamiento y cuando tienes casi 5 mil millones de amortización de deuda de vencimientos de deuda externa e interna tienes que ir a buscar financiamiento y si no consigues financiamiento entonces el riesgo es las ideas creativas que puedan tener los gobiernos en turno y en vez de corregir los problemas de fondo economista Santiago García es decir los candidatos debieran ser serios para no tocar de esta manera puntos tan tan sensibles como es la dolarización ese es el mensaje creo que hoy en la mañana y como un medio de comunicación que es este medio precisamente y podemos llegar a miles y miles de ciudadanos es el mensaje necesitamos responsabilidad y seriedad por ejemplo en materia yo coincido con Fausto 5 mil millones de déficit pero esto nos debe motivar a encontrar alternativas por ejemplo para recuperar la inversión pública no puede ser que no haya hospitales que no haya carreteras que nos viene el fenómeno del niño y por dónde podemos salir frente a esa realidad si estoy de acuerdo se puede trabajar en las líneas de la alianza público-privada a mí me gustan los anuncios que se han hecho en la capital de la república en nuestra ciudad con 2 mil millones de posibles inversiones para que se canalice público-privado eso es el camino correcto creo que ningún gobierno de izquierda y derecha y si soy crítico ninguno han metido recursos para capitalizar a la banca pública entonces la banca pública tiene una finalidad en América Latina hemos discutido tiene que ser una banca de desarrollo llegar a los territorios abandonados que nadie no puede o no quiere no sé lo que fuese la banca privada o el sistema cooperativo de ahorro y crédito pero debería estar la banca pública ahí hay dos medidas serias que se pueden trabajar y que podríamos lo que yo criticaba si es cierto estamos con baja liquidez los hogares estamos endeudados hay un sentido también de desesperación por el tema de la inseguridad los negocios han bajado las ventas están bajando considerablemente hoy el turismo llegamos a un a un periodo de no es cierto pero no que sea así tan específico pero a una a unas vacaciones a un feriado y que espera esmeraldas nada o sea y eso es pobreza eso es miseria entonces o espera poco para ser más más concreto entonces Miguel sí esa es la idea o sea si exigimos si demandamos si queremos debatir propuestas serias que se nos pongan sobre la mesa cuestiones técnicas que movilicen a los ciudadanos que no nos metan en líos yo creo que eso es lo que lo que pienso como como en esta transición política económica que estamos viviendo la muerte cruzada no es que ha sido un regalito es una situación muy complicada muy compleja que de una u otra forma ahí tanto gobiernos como partidos políticos son los responsables muchas gracias por estas reflexiones en un tema delicado y que por decir lo menos es una es un hecho inadecuado lo que ha hecho el candidato correísta de hablar poner en duda un tema delicado como la dolarización muy amable al economista Mauricio Pozo al economista Fausto Ortiz y al economista Santiago García por su participación esta mañana gracias gracias Miguel buen día muchas gracias muy buen día enseguida en la revista de opinión democracia ocho dos minutos en el territorio continental ecuatoriano vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el doctor Augusto de la Torre coordinador de la comisión de la reforma al sistema de pensiones del IES que fuera presentado el proyecto ayer desde mil novecientos ochenta y cuatro con Gonzalo Rosero la revista de opinión democracia siempre líderes siempre confiables enseguida regresa Miguel Riva de Negra a la búsqueda de la verdad a la búsqueda